Hola, mi nombre es Pablo Camino, estudié ingeniería informática y llevo más de tres años trabajando como ingeniero de backend y sobre todo he usado Django. Django es el framework web que usa que se usa python para construir para construir todo el lado backend de una aplicación web. Como requisito para este curso pues saber python no es necesario ser un H en python porque va a ser más importante tener un mínimo de fundamentos de programación y conocer y conocer las librerías. Sí que estaré bien también que supierais un poquito de funcionamiento web lo que es una petición http, lo que es una base de datos pero en principio mientras tengáis unas nociones muy básicas ahí también es suficiente. Lo importante es tener ganas así que te recomiendo que hagas este curso si buscas aprender Django o saber cómo funciona esto del backend y paso ya a desglosaros el temario. Lo tenéis en pantalla. Lo he dividido en nueve bloques. Os cuento que el primero sería la instalación de Django incluyendo preparar python, entornos virtuales para aislar los paquetes. Es muy breve. El segundo también es rápido. Enseñaré un poco lo que es un proyecto de Django a nivel de directorios, dónde se localiza cada cosa, dónde va la configuración y prepararemos nuestra primera vista. Django usa un patrón, un esquema muy similar al patrón modelo vista controlador así que ahí nos profundizaremos en los puntos tres y cuatro. Primero escribaremos los modelos que he dicho rápido y mal pues son nuestro 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 objeto y nuestras entradas en la base de datos y a continuación empezaremos ya a crear urls, a procesarlo las peticiones y a manejar a manejar las queries que son una de las bases más importantes de Django. En el punto 5 ya tendremos una aplicación que hace algunas cositas y habremos visto algunos apartados muy interesantes así que pasamos a los formularios. Hoy en día cualquier aplicación web tiene que procesar formularios y aquí veremos cómo validarlos y hacer virguerías con ellos. Luego pasaremos a comprender cómo funcionan ciertos aspectos de las HTTP requests ya que Django integra algunos mecanismos para trabajar con ella. En el punto 7 vemos cómo crear una API usando el REST Framework. Es decir, serializaremos nuestros modelos y generaremos código JSON para comunicarnos con otras aplicaciones. Al punto 8, ya vamos acabando así que es el momento de tener los tests preparados. Así que os daré algunas nociones básicas de cómo hacer testing para nuestras vistas y modelos de Django. Y para finalizar, pues os enseñaré cómo internacionalizar, localizar nuestra aplicación para que esté disponible en todos los idiomas que queráis. Como veis vamos a crear un proyecto Django que va pues de cero a todo. todos estos puntos pueden ser muy profundizables y yo voy a dar las cosas más básicas para que podáis desenvolveros con comodidad en ellos y eso. Recordaros que es muy muy práctico porque va a ser básicamente la construcción de la aplicación y yo explicando lo que sucede.